¿Qué tal mi gente? Gracias, gracias por estar aquí en mi canal, Eduardo Martel, el vikingo. Hay muchas cosas de qué hablar, ¿no? Estamos ya llegando a mitad de mes de abril y quería reaccionar a algo que dijo Juan Manuel Márquez, el ex campeón mundial mexicano que no pelea hace siete años y que se va a enfrentar a otra leyenda, al puertorriqueño Miguel Cotto el próximo 12 de junio. Todo parece indicar que va a ser la ciudad de Miami y dejó claro cómo va a ser la historia y quiero empezar por ahí para hablarles de eso, ¿no? Y preguntarles antes de darles los detalles si a ustedes les gusta o no les gusta este tipo de pelea de exhibición, porque viene Holyfield también contra Kevin McBride a Miami en la cartelera que va a estar el teófimo, el catracho, el hondureño defendiendo su título en contra de cambosos del australiano. Eso va a ser el 5 de junio. Bueno, y después vamos a hablar en otro video de eso, pero quería desde mi estudio hablarles de lo que dijo Juan Manuel Márquez, le dice a Boxing Cindy, se van a hacer ocho asaltos de dos minutos, la pelea de exhibición sin casco protector y son guantes de 14 onzas, es decir, guantes que no necesariamente hacen daño. Yo no veo mal, fíjense, hace siete años que no pelea Márquez, terminó con Mikey Alvarado, ¿no? En el 2014, antes de eso había peleado, había venido el nocao aquel fantástico, ¿no? A Manny Pacquiao, había perdido con Timothy Bradley en su penúltima pelea y estoy haciendo memoria de Juan Manuel Márquez y su gran carrera boxística, hace siete años que no pelea y Cotto hace tres, Cotto peleó más que él, más tiempo, es más joven, Cotto tiene 40 años, Márquez tiene 47. Entonces, lo que quería decirles que a mí no me molesta el tema de las peleas de exhibición. ¿Están ustedes preparados para eso? Puede convivir para ustedes, señoras y señores, pueden convivir las peleas de exhibición y las peleas reales. ¿Pueden convivir para ustedes peleas como la de este de Jake Paul en contra del peleador de MMA, de Ben Askren? ¿Pueden convivir esas peleas en ustedes o con ustedes junto a las grandes peleas o al boxeo regular? Yo no veo ningún problema. Incluso he tenido discrepancia con mi colega Jorge Ebro, a quien no le gusta este tipo de pelea, de exhibición. A mí me parecen buenas, a mí me parece que al final traen mucha, mucha, mucha exposición para el deporte y eso es algo bueno, eso es algo que siempre ayuda. ¿Por qué? Porque la gente que no es necesariamente los fijos del deporte, los que están constantemente pendientes de las peleas, los que ven casi todas las carteleras, los que incluso siguen a sus peleadores, los que están pendientes de los rankings, de los campeones. Esos no, esos por lo general son hardcore, son seguidores fuertes y fijos del boxeo. Esos no son los que van a venir cuando tenemos peleas de exhibición. Claro, en el caso de Márquez y Cotto no estamos hablando de youtubers, estamos hablando de celebridades, estamos hablando de leyendas, como fue en el caso de Tyson, que no va a pelear con Holyfield. Les repito aquí, Tyson vendió con Roy Jones Jr. 1.6 millones. Ahora no sabemos exactamente qué fue lo que pasó por lo que Tyson, que primero había arreglo, después no había arreglo, después sí iba a haber arreglo y ahora evidentemente Holyfield va a pelear en Miami con Kevin McBride. No sabemos qué fue lo que pasó, tal vez nunca lo sabremos. Pero lo que quería llegar al tema de Tyson era que en este caso no son celebridades. Son leyendas retiradas del boxeo hace varios años, en el caso de Tyson un poco de más tiempo, en el caso de Márquez y de Cotto un poco más reciente. Pero a mí me gusta porque al final trae mucha atención para el deporte que tanto queremos, amamos, cubrimos, analizamos y hablamos aquí en este canal de YouTube, donde siempre les pido que me den like al video, señoras y señores, que se suscriban, que activen la campanita y que me dejen su comentario, que yo siempre estoy aquí interactuando con todos ustedes. Pero empezamos siempre por darle un like al video. A mí me gusta, no sé si es porque seré medio farandulero, he de reconocer, pero a mí me gusta que ocurra este tipo de pelea, me parece que trae mucha atención, me parece que levanta el morbo, que levanta el deseo de mucha gente de verlo y eso ayuda al deporte, ayuda a que crezca la masa del deporte, ayuda a que crezca la cantidad de gente que pueda estar prestando la atención al boxeo en general. Si se sale de los hardcore fans, si se sale de los fanáticos que siempre están ahí y vienen los otros y empiezan a entrar y salir del boxeo y después incluso se convierten en fanáticos serios del deporte, el boxeo va a ganar, el boxeo no va a perder. Eso es lo que pienso yo. El boxeo va a ganar y va a ganar bien. Quería traerle estos datos de Márquez que ya lo lo explicó, lo de los guantes de 14 onzas, ocho asaltos de dos minutos, que no van a usar el casco para que tengamos claro qué es lo que va o cómo se va a desarrollar el evento. Estamos en momentos sui generis, momentos especiales. Estamos saliendo de la pandemia, la gente se está vacunando. Llevamos un año básicamente sin público o con muy poco público en Estados Unidos, en la mayor parte del mundo y este tipo de eventos creo que ayuda muchísimo a levantar la atención y a regresar la gente al deporte, al boxeo. No tengo ningún problema. Me gusta, lo voy a cubrir y voy a estar hablando del tema con todos ustedes, pero sobre todo interactuando con todos ustedes para saber qué es lo que piensan al respecto. Díganme qué les parece. ¿Están listos para ver esta pelea de Coto Márquez? ¿Les parece mal? ¿Les parece mal esta exhibición o la van a disfrutar? ¿Piensan verla y piensan simplemente ponerla en contexto como voy a hacer yo? Yo no estoy esperando un clásico, no estoy esperando una pelea entre dos de los mejores boxeadores. En su momento estoy esperando una pelea de exhibición entre dos peleadores, dos boxeadores, dos guerreros, dos leyendas retiradas. Por ahí empieza mi análisis y eso es lo que voy a ver. Sin ningún tipo de exigencia, simplemente esperar que den un buen espectáculo, que la pasen bien y que no se hagan daño. Por cierto, van a estar Freddy Roach y va a estar también Freddy Roach entrenando a Coto y Nacho Beristán entrenando a Juan Manuel Márquez. Todos, Salón de la Fama, los dos peleadores, el mexicano y el Alicua y los dos entrenadores, el mexicano y el estadounidense. ¿Cómo la ven ustedes? Recuerden suscribirse, activar la campanita, denle like al video y me dejan su comentario. Yo soy Eduardo Martelli Viquingo aquí reportándole a ustedes desde mi estudio. Estoy calmado, este es mi estudio. Miren, una muñequita rusa y les dejé. Gracias. Gracias.